Si antes del COVID-19 la falta de ejercicio significaba un riesgo para la salud, con las restricciones que conlleva la vida en pandemia, ese riesgo hoy en día es mucho mayor. Vivimos encerrados en casa, aislados socialmente y con pocas posibilidades de movernos al aire libre. Sin embargo, no podemos ni debemos desaprovechar los beneficios del ejercicio. La actividad física te hace sentir bien, pensamos mejor, tomamos mejores decisiones, pero sobre todo somos más eficientes. La actividad física además fortalece tu sistema inmune, nuestra principal barrera de defensa, pero además fortalece el cuerpo y la mente. Aprovecha la oportunidad de moverte en tus actividades cotidianas de manera eficiente, rápida y sencilla con tu propio peso corporal. Por ejemplo, si vamos a lavar platos, durante ese momento trata de ponerte de puntillas y continúa lavando platos por al menos 10 cuentas bajas y vuelves a repetir al menos 3 series. De esa forma estarás trabajando desde la punta del pie, las pantorrillas y los músculos de la pierna y un poco de glúteos también. Cuando nos toque ir a la lavandería para lavar ropa, tengo la canasta de ropa acá. Antes de esto, de agarrar la ropa, voy a hacer un squat procurando no pasar las rodillas de las puntas de los pies, llevando el glúteo hacia atrás, separando los pies más al ancho de la cadera y la espalda larga. Sostiene ahí al menos 10 cuentas. Luego de que pase ese tiempo, agarro la ropa, la llevo a la lavadora y antes de vaciar la ropa, vuelvo a repetir este ejercicio, sería la segunda serie. Después de que hace esa segunda serie, pasea la ropa, vuelve a hacer una tercera vez el mismo squat, siempre bajando, cuidado con las rodillas y tratando de ir lo más atrás posible y enciende la lavadora y ya he hecho tres series y termina esa práctica o esa serie. Si recibes una llamada, ponte de pie. De esa forma vas a activar tu cuerpo y aprovecha el tiempo para caminar. Si estás viendo tele, aprovecha el tiempo y haz estos ejercicios. Puedes ubicarte en un plank donde las manos están debajo de los hombros, las piernas estiradas hacia atrás, activando todos los músculos del muslo, toda la pierna, glúteo y abdomen, mantener la posición por 10 cuentas o bajar las rodillas y ejecutar el mismo movimiento. También podemos hacer otro ejercicio que es más retador, que son las push-ups. Estas las puedes hacer por 5 repeticiones o 10 por 3 series. El movimiento consiste en estirar las piernas atrás y flexionar el codo. También puedo seguir utilizando las rodillas en el suelo y repetir el mismo movimiento. Son dos opciones, una básica y otra más avanzada. Antes de acostarte o a levantarte, es importante que estires todo tu cuerpo con los siguientes ejercicios. Vamos a colocar un pie encima de la otra pierna, por encima de la rodilla, para sentir el estiramiento del glúteo y la parte de atrás de la pierna. Eso por 20 segundos y luego vamos a cambiar al otro lado. Este es el primer ejercicio. El siguiente ejercicio voy a llevar un pie hacia atrás siempre en el borde de la cama, tirando la pierna hacia atrás para abrir más la pelvis. 20 segundos, cambio al otro lado y repito la misma ejecución, siempre abriendo la pelvis y tratando de mantener esta pierna de atrás pegada al glúteo. Para el tercer ejercicio nos vamos a acostar con los dos pies en la cama, las rodillas flexionadas y estiramos una pierna hacia arriba para sostener por detrás y sentir todo el estiramiento de los isquiotibiales. 20 segundos igual y luego cambio al otro lado para repetir la misma ejecución. Para el último ejercicio voy a estirar una pierna larga sobre la cama y la otra rodilla la voy a dejar flexionada sobre el pecho, jalando esa pierna fuerte con sus brazos, cambio al otro lado y repito la ejecución por 20 segundos solamente. Estos ejercicios son importantes para el buen funcionamiento del cuerpo, por eso no pueden faltar en tu rutina. Por último no olvidemos los ejercicios de respiración. Hay estudios que demuestran que nuestra respiración es muy corta cuando en realidad debería ser más profunda. Estos ejercicios son elementales para atraer la calma a nuestro cuerpo y sobre todo en momentos de crisis, de estrés o ansiedad. Vamos a tomar aire profundamente por la nariz y de manera lenta y botar por la boca de la misma forma, lenta y controlada. Eso lo vamos a hacer tres veces en los momentos que crea necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!